El sector de cocina es auspiciado por Aceite Rico. Los dedos de queso de mozzarella necesitan mozzarella en barra, harina tamizada, huevos, perejil, albahaca, páprica, aceite rico, harina de pan, mayonesa, mostaza, queso, sal y divina. Bravo, si ustedes supieran lo que se habla en cocina. Es el toque que uno le pone a su comida, chicos, para que salga rico. Como ustedes saben, ese es el amor de cocinar charlando, con amigos, con viento. Eso es verdad, Nicole. Es verdad. Si cocinas de mal humor, ¿te sale mala comida? Mira, cuando yo se enojaba con alguien o aburrida o estoy en mis días, no me sale nada. Ah, bueno. Y de verdad que eso se transmite mucho en la comida. Como ustedes ven, digamos, que se transmite hasta la misma otra persona. Es verdad. Ahí está aburrida. Cuando la mujer está así, es mejor que ni cocine. Bueno, están escuchando. No voy a venir esos días. Yo tengo una amiga que para aburrida todo el año porque no cocina nunca. Este, por si acaso, es para Franklin. Gracias, chichita. Oiga, déjenle comer solo. ¡Ah, muy prohibido! Bueno, chicos, les comento cómo fue que estamos nosotros haciendo estos reyes tan ricos. Los que ya yo tengo por acá, para aquel que quiera probar, puede probar. Los que están a dieta, sí, no pueden venir. Bueno, por este lado, por este lado yo tengo, quiero mostrarles el queso. En realidad tiene que comprarle un queso más o menos así. ¿Qué queso es ese? Es muzarella. Tiene que comprar así el de barra para que les pueda salir. Una vez que ustedes tienen este queso, lo van a cortar y van a salir estos cuadraditos prácticamente de este grosor. ¿Esos son los dedos? Esto, así. Esto tiene que hacer los deditos. Y una vez que ya tienen eso, ponen harina, este huevito que tiene un poquito de sal, pimienta, albahaca cortadita y perejil. Y por el otro lado tenemos la harina de pan. Entonces es cuestión de que ustedes pasan huevo, pasan por ahí, perdón, harina, huevo y harina de pan. Una vez que lo han apanado, eso lo llevan al congelador. Le dan más o menos unos 30 minutos hasta que estén bien, bien fríos para que el queso, cuando ustedes lo pongan acá, no se les derrita. Como en este caso a mí. Probé como uno para mostrarles, lo tengo por acá. Que es este de acá. Que miren, cómo se derritió todito y no quedó muy, muy bonito. Y por ese otro lado, que fue el que lo congelamos un poquito, mira cómo quedó de perfecto. Diferente. Qué buena presentación. Por ejemplo este. Es necesario. Pero están blanditos, qué rico. Pero están. Bueno, chicos, esta fue la sugerencia del día de ahora en Cocina. Espero que lo hagan en su casa. Mientras tanto, nosotros nos vamos a hacer una pausa. Todos los días te damos, amor. Nicolás, por eso nos dicen. Cerramos el sector, señores. Cuántos retos vemos, hay mucho más en pura vida. Ya venimos. El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico. El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico.